Cada vez que yo veo algún ingeniero mezclar, me fijo mucho en el template que usa porque esto te va a revelar muchísimos tips de cómo él piensa. Yo les voy a revelar el mío y de cualquier manera se los voy a dejar en la descripción para que lo descarguen si es que ustedes son usuarios de Pro Tools. Si no son usuarios de Pro Tools, quédense conmigo en este video para que se los vaya explicando y ustedes puedan replicarlo en su DAW. Vamos a empezar. Vamos a empezar contrario a como yo mezclo. Primero vamos a empezar con las voces. Y en el primer canal auxiliar donde dice Box Boss, aquí es donde vamos a aventar nuestra voz principal que es la que más vamos a defender, la que más vamos a comprimir, la que más vamos a saturar, en fin. El Channel Strip va de la siguiente manera. Primero nos recibe una Channel Strip de SSL. Yo lo uso mucho porque en primera es muy buen plugin y en segunda era la consola que teníamos en la universidad. Me acostumbré mucho a la forma de las perillas, cómo reaccionan, en fin. Aquí usualmente comprimo un poco la voz, aquí acentúo las frecuencias que me gustan, mato las que no me gustan, pero hago los movimientos burdos, no quirúrgicamente, al contrario, burdo, que se escuche. Después de eso me paso a un LA2A, plugin de Waves, y este funciona muy bien si comprimes voces. Y después tengo un NLS Channel, que es prácticamente una sumadora, o bueno, más bien está emulando la sumadora de una consola de voltaje. Aquí es donde meto saturación y puedes tener una saturación medio SSL, una NID, en fin. Después de eso, esta es mi filosofía sobre mezclar. Es primero, pierde el control, satura, acentúa las frecuencias que te gustan, mata la que no te gusta, comprime brutalmente. Y al final yo siempre pongo este plugin, que es el Audio Track de Waves, que trae un poco de todo. Es un Channel Strip, viene un ecualizador gráfico, viene un compresor, en fin. Aquí es donde yo controlo lo que hice. Primero lo hice reventar y ahora lo controlo. Todos los efectos que tengo sobre la voz, los mando a otros auxiliares que son exclusivos para efectos de voz. Y se pueden dar cuenta en los envíos. Van a ver que aquí mi Widener, que es como un plugin que hace que las cosas se escuchen más amplias o más estéreo. Trae una V antes. También mi Reverb corto, mi Slapback, mi Reverb largo y mi Ping Pong, que es un Delay estéreo. Todos tienen una V al final y esto quiere decir que yo tengo estos voces más adelante, si se dan cuenta. Y estos son exclusivos para voz. Usualmente los efectos que tengo para el resto de los instrumentos traen la G antes, si se dan cuenta son los mismos. Dice G Reverb Short, o sea Reverb larga, Reverb corta, Reverb de convolución, Slapback y todo eso traen una G antes. Y esto es lo que uso para enviar un instrumento. Pero si tengo una guitarra que quiere ese efecto lo mando a G, pero nunca mando voces al general. Usualmente las voces las mando a sus individuales y específicos efectos que son exclusivos para voces y esos los identifico con una V antes. Después tenemos tres canalcitos que se comportan prácticamente igual que la voz principal. Si se dan cuenta tienen casi los mismos plugins. Pero estos empiezan con un autotune. Si la voz necesita estar afinada o necesita estar armonizada de otra manera, aquí lo muevo. Y estas tres voces están paneadas de cierta manera que hacen como un arreglo estéreo. Y en fin, les hago un tratamiento muy parecido a la voz principal. Después de los canales de armonías. Si se dan cuenta, todos estos, el de voz principal y sus tres armonías, todos tienen los mismos tipos de envíos que van a los mismos tipos de efectos exclusivos para la voz. Enseguida tenemos dichos canales con sus efectos. Si se dan cuenta, todos tienen su efecto. En este caso es el widener que hace que las cosas se escuchen más estéreo. Y este widener después pasa a audio track para tener control. Si necesita compresión, si necesita ecualización o filtro. Aquí lo hago. También le pongo un Q2 que esto es prácticamente los filtros que le pongo a todos nuestros efectos para que no ocupen demasiado espacio en la mezcla. Después de cada efecto, si se dan cuenta, aquí está el reverb corto y misma historia. Abajo tengo un audio track para controlar y después el Q2 que nada más lo único que hace es filtrar. Y la misma filosofía uso en todos mis tracks de voz. Después tenemos un track medio raro, rosita aquí, que se llama P-Box. Y la P, que se la van a encontrar varias veces en mi sesión, antes de ciertos nombres de tracks, es de Parallel. Parallel que trabaja en paralelo al track original. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí tengo el envío a P-Box de nuestro canal principal de voces o auxiliar principal de voces. Aquí yo puedo enviar un duplicado exacto de esa voz a P-Box. Y a este le hago lo que yo quiera. Nada más puse un channel strip de SSL, pero en realidad este canal es libre para que ustedes experimenten. De hecho, lo que yo hago, si se dan cuenta el nombre, se llama Room Change. Y lo que hago es que esa voz parezca que está en otra habitación. La trato tan bruscamente que parece que incluso es de otra persona. Y de repente yo hago que se intercambie con la voz original. Y funciona muy bien, pero en realidad este canal está pensado para trabajar paralelamente. Si quieres comprimir tu voz paralelamente, lo puedes hacer con este canal. Pasamos a Bajo. Y en el Bajo empezamos a ver otro tipo de canales. Que es auxiliares con su auxiliar paralelo. Todos los canales voces, como este de Bass Boss, tienen su envío a paralelo. Que es el canal de al lado. Y es todo para que hagas proceso en paralelo. Ya sea compresión o saturación en paralelo. Todos empiezan con el channel strip de SSL, como siempre. Y después, en Bajo, a mí me gusta mucho comprimir con un 1176. Todos los envíos ahora, en lugar de decir V, ahora dicen G. Y G es de General. Estos efectos a los que están siendo enviados estos voces de instrumentos, son generales. Son para toda la rola. Todos los instrumentos los comparten, excepto voces. Las voces tienen sus efectos como privados, ¿no? Porque la voz es algo que tienes que trabajar más quirúrgicamente, ¿no? La batería, si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo. Nada más que al final yo le puse un revival de Slate Digital. Es un plugin que satura ciertas partes del espectro, tanto bajas como altas. A mí me gusta mucho en el auxiliar principal de la batería y en su paralelo. B-Drum es el track que sigue, que es prácticamente el boss de batería. Un duplicado del boss de batería, pero para procesamiento paralelo. Aquí es donde yo hago la famosa compresión paralela. También la hago con el 1176, pero la hago súper, 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 súper atascada. Y después tengo un track que se llama LFO. Y LFO no es más que un track en donde yo voy a renderear un oscilador de baja frecuencia en la tónica de mi canción. No sé, si mi canción está en DO, voy a agarrar el DO más grave que pueda, que se escuche, que se sienta grave. Y lo voy a meter, lo voy a renderear en ese track. Y este track siempre va a estar rebuznando ese DO. Pero digamos que lo que yo hago para controlarlo es ponerle una gate. Y esta gate está controlada por la llave 1. Y esta llave 1 yo la envío desde el kick drone. Cuando ustedes tengan sus canales separados de batería, lo que hacen es que el kick lo mandan a la llave 1. Y en la llave 1 yo estoy usando esa llave para controlar la compuerta de este oscilador grave. Cada vez que suena el kick, el oscilador grave va a escucharse. Y se va a escuchar este tipo. Lo cual te da un contenido grave de frecuencias que usualmente no tienes en una grabación. Y es un truquito ahí que pueden usar para que su kick tenga más cuerpo, ¿no? Y después tengo tres canales especiales que se llaman F-Kick, F-Snare y F-Toms. Y aquí vienen varios secretos. Porque en realidad lo que yo hago es mandar un duplicado del bombo. O sea, de todo el sonido. Digamos que tengo tres canales de bombo. Yo ya los mezclé, lo que sea. Mando un duplicado de esas tres señales aglomeradas a Force Kick. F es de Force, así como de fuerza, ¿no? Y lo que yo hago aquí es tratarlos muy mal. O sea, acentúo muy cañón el kick. Comprimo muy cañón con este compresor que neta comprime brutal. Saturo muy cañón. En fin, trabajo el kick de otra manera. Y este va a ser un canal paralelo. Aún sigues teniendo tus canales de kick normales, sin ser tocados. Pero aquí tienes el Force Kick. Que es como un duplicado de tu kick con esteroides. Y lo uso yo, por ejemplo, cuando voy a pasar a un coro o algo así. Activo el Force Kick, ¿no? Para que dé ese extra punch, ¿no? Y separe el resto de la rola de una parte emocionante. Misma filosofía uso en la tarola. Y misma filosofía uso en los toms, ¿no? Estos son canales privados de procesamiento paralelo de esos instrumentos. Después nos pasamos a las guitarras. Las guitarras tienen, obviamente, su SSL Channel Strip para controlarse. Más bien, para boostearse y hacerse sonar bien. Y al final nada más tienen un plugin de control. Estos los dejo muy libres, estos canales, porque usualmente me gusta hacerles cositas en medio. Y tienes todos los envíos de generales. Misma filosofía para el canal de synths y su canal paralelo. Misma filosofía para las cuerdas y su canal paralelo. Por ejemplo, Archboss y P. Archboss, la filosofía es la misma. Después, llegamos a mis canales de efectos. En donde tengo mi reverb corto, mi reverb largo, mi reverb de convolución. Que es cuando trato de utilizar un reverb que imita un espacio que existe. Como una catedral, como un baño, lo que sea. Y ahí meto mis respuestas de impulsos cuando yo quiero imitar un lugar. A veces lo uso como diseño sonoro en la canción. Después tenemos mi General Slapback, mi General Delay. Que yo lo acomodo como a mí me gusta. A mí me gusta mucho el Marry Marroquín. Porque es brutalmente oscuro y brutalmente potente. O sea, tiene mucha flexibilidad, tiene distorsión, tiene efectos dentro del efecto. Y después tengo un par de voces, ¿no? Que este es el Sound Design Boss. Muchas veces yo meto ruidos de lluvia, truenos, pájaros, sonidos de tráfico en mis canciones. ¿Por qué? Porque es un pequeño detalle, un pequeño plus que yo uso, ¿no? Entonces cuando tengo estos efectos raros, como de efectos especiales de una película de ciencia ficción, los meto aquí. Y cuando son ambientes, como lo que les dije del tráfico y todo eso, los meto en Bee Gees, que de hecho es una abreviación de Background. Y después tenemos nuestros bouncers. Tengo tres bouncers estéreo y tres bouncers mono. Muchas veces en medio de una producción necesitas bouncear algo. No sé si sea porque tiene muchos efectos encima o porque te está ocupando muchos recursos o porque de plano hay unas cosas que ya mezclaste y ya nada más las quieres juntas en un canal. Entonces yo dejo esos canales libres para que hagas tus bounces. Y al final tenemos nuestro total, que es el Master Fader, que yo siempre dejo en cero. Y aquí usualmente le meto un poco de galleta de saturación. Pero no lo hago a los primeros pasos de la mezcla. Realmente lo hago casi al final para ver cómo responde la mezcla si la saturo. Y al final hay un limitador. Este limitador me ayuda mucho a no pasarme de la raya. O más bien, cuando yo lo utilizo, trato de activarlo muy severamente para ver cómo mi mezcla reacciona ante un limitador de masterización. Este es como emular el proceso de mastering o el paso más importante del mastering que es la limitación y la compresión de los picos. Entonces este yo lo activo para ver qué cosas se esconden y qué cosas salen a la luz cuando el masterizador va a llegar a hacer su trabajo. Obviamente cuando yo bounceo mi mezcla final no la mando con este efecto prendido. Por eso ahorita está en bypass. Pero a veces sirve mucho que estás mezclando y decir un check con un limitador digital para ver cómo va a reaccionar en el master. A veces es fiel, a veces no es fiel porque cada masterizador tiene su equipo. Pero pues te ayuda un poquito a visualizar a futuro. Todo mi template viene con instrucciones en la parte de abajo, como pueden ver, de lo que hace cada canal, de cómo pienso cada canal. Y de todos modos está este video. Si ustedes no trabajan en ProTool, si sí trabajan en ProTool, se los dejo en la descripción para que lo descarguen. Yo los dejo, espero les haya gustado este video. Ah, por cierto, si ustedes tienen templates de mezcla o tienen alguna manera de aproximarse a alguno de los conceptos que toqué en esta clase, por favor avísenme porque yo trato de cada vez hacer este template mejor y me encantaría que compartiendo conceptos con ustedes se volviera todavía un monstruo más grande de template y se los pueda compartir a todos ustedes. Así es que, Ludo out.